bueno es que tal ya estoy adelantado acá con con el boom de la shaggy y encontré estas agarraderas que sirven para agarrar los electroductos que son para fijar en las paredes como para para poner todos los elementos de la shaggy vamos a hacer la moción shaggy entonces mira y marqué la mitad es y bueno una vez que lo tenemos acá en la mitad este lo voy a trabajar a ver así mejor así se puede ver bien lo pongo bien en la mitad ok vez encontré ahí que justo tiene una ranura como para guiarme para que todos queden igual y lo voy a colar mira para voy a colar de un lado y del otro y lo dejo secar porque la idea después es pasarle un precinto viste así entendés ahí se hace queda ya se queda espectacular ahí de fijo entender entonces después este ahora le voy a sacar el hay que cortarle este pedacito para bueno y estamos de vuelta a cambiar te voy a mostrarles acá donde va el precinto justo donde es para poner el tornillo viste ahí pongo el el precinto y lo ajustamos está bien bien ajustadito de acá viste ya de acá no lo mueve no la mueve nadie el irradiante este está ahí está es más o menos es así después si queremos podemos prolijar todas estas cosas que queda del plástico del pegamento y todas esas cosas lo sacamos y ahí ya queda ya queda barba viste de acá no una vez que enfrió la la cola la cola caliente está quedaba lo que podemos prolijar acá lo que este sobrante que quedó acá y listo ok ahí ya tenemos todo con el precinto viste cuidado no te quemes ahí con la maquinita esta de la cola caliente de las barritas voy a decir no ahí está mira y acá está el encastre ve como tiene tiene dos puntos descante de encastre poco apretado muy apretado que yo recién lo puse poco apretado y que se quedó bastante bien agarrado así que ahora te muestro la llave y todo enterito vale mira lo bueno que tiene esto mira como queda toda alineadita porque vos lo podés mover y poner en el lugar bien bien que vos quieras entonces eso es lo bueno que tiene esto estas ahí estas agarraderas de que se pueden mover y todo eso viste te das cuenta entonces ahora solamente tengo que definir bien como voy a poner la parte de la moxion y bueno de una manera como para qué como para que pueda prenderlo y que quede bien ok así que eso más o menos mira está piola viste está piola porque es práctico de sacar también igual no podés lo podés montar y y de montar en cualquier lado viste lo único que precisás ese lo compré un un metrito ahí compré un metro de del canito de pvc ahí en la en la casa y hay una casa acá que se llama y un y bueno tiene todo entonces bueno viste está bueno porque venden de un metro no precisás llevar los seis metros del caño viste y esto también es muy importante viste el los precintos las bolsitas de precintos chiquitos no hace falta que sean como para como para juntar madera sino que está juntando cositas chicas y decidí comprarme la maquinita esta de pola caliente para no tener que ponerle silicona en todo que la silicona tiene un fangote sale y bueno también sirve para proteger tornillos y esas cosas así que dale seguimos con la moxon de acá un rato después que vea de qué cuál es la mejor manera ok bueno y así quedó esta parte que vendría a ser la parte donde va a ir los irradiantes le hice un agujerito por acá estás viendo no sé si da para ver pasé un precinto pasé otro precinto más no muy lindo no quedó pero bueno es más o menos así que va a ir conectado y de acá van a salir los dos este las dos varillas de aluminio esto es un conector más o menos de cuatro y medio así va a entrar la varilla por acá de cuatro como 4,2 de tig de la soldadura y bueno eso así ahí ya espero como habíamos dicho va a ir en el boom agarrado lo veo medio junto para 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 mi gusto pero bueno vamos a ver después que que lo desconecte vamos a ver si lo puedo separar más un poquitito así lo voy a separar bien ahí ya con el destornillador lo voy a lo voy a empujar y ahí va a quedar bien ok vos fíjate que después que que lo asegure con la con el precinto le pasé cola por todos lados mirá ve este va a tener que quedar firme que lleva la moxon las varillas largas ok así que bueno seguimos ahí bueno y ahí tenés como como quedó viste le puse por provisoriamente por ahí acá los contactos quedaron así que acá están los dos los dos centímetros que tiene que llevar y lo bueno que esto después lo puedes correr tranquilo con un poquito de fuerza se corre entonces le da la medida que realmente lleva todo el distanciamiento de esta antena ok acá le puse un palito de dientes ahí ahí y una fundita termofunción está así que bueno mirá voy a montar eso de del tema de la termofusión como más o menos que tenga ahí se quedó este acá está mirá tener palito cortado a dos centímetros que es lo que que es lo que pide la la antena la medida de la moxon no el calculador de la moxon pide ahí 2 centímetros de el palito no es no es no es conductor así que ahí lo pusimos para separar para tener la guía ahí y una vez que lo tenemos ahí separado con los con los dos centímetros le pasamos un poquito el calor para que lo agarre y ya quede firme ahí ok ahí ya se está juntando así que así ahí solucionamos la partecita esa de acá con el termofusión y ahí queda firme también ah 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 como ah 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 Ahora voy a separar bien, interesar bien todos los elementos, que ahí ya queda, ok. Papa Yankee 6, Zulu Lima, Lima 273, 5, 9. Papa Yankee 6, Zulu Lima, está la Papa Unifor 5, Yule Fostromay 5, 9 de Santa Catarina. Papa, tengo que ir, 4 del Papa, 5. Papa Tango 9, Papa Yankee 6, Zulu Lima, está la Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. Zulu Lima, está la Papa Unifor 5, 9 de Santa Catarina. El E4 Hotel Papa, está la Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. ¿Cómo va a visitar la Papa? Gracias, Zulu Lima. Ata tengo que ir, 5 de Santa Catarina, está la Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. Papa Unifor, gracias por el 5, 9, 4 del Papa, Yule Fostromay, 5, 9. Papa Tango 9, Sierra Tango, Lima, 153, 5, 9. Papa Tango 9, Sierra Tango, esta es la Papa Unifor 5, Yule Fostromay, para Papa Tango 9, Sierra Tango. Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. Papa Unifor 5, Yule Fostromay, 5, 9. Papa Unifor 4, Delta, Delta, Zulu, QR, V. Papa Unifor 4, Delta, Delta, Zulu, Lima Unifor 3, Ostro, Charlie Alfa, 5, 9. Presidente, 5, 9, Silvana. Buenas tardes. Gracias. Lima de Unifor 3, Fostro Charlie Alfa, Estarapapa de Unifor 5, Julio de Fostromay 5-9, Patricia. Lima de Unifor 3, Fostro Charlie Alfa, Estarapapa de Unifor 5, Julio de Fostromay 5-9, Patricia. Lima de Unifor 5, Julio de Fostromay 4. 5-9 para vos también Patricia, 5-9 abrazo 5-9 FosTromay, 2-7 Delta Whisky, 5-9 El 7 Delta Whisky, 5-9 acá, 5-9, Papa Unifor, 5-JF, abracias 5-9 5-9, 5-9 ¡Suscríbete al canal!